Amor, 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 eres mi amor, 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 amor Amor, 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 eres mi amor, 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 amor Mi reina no salva a mí, ¡y no me ofredité! ¡Y no me ofrendé! ¡Y no me ofrendé! ¡Y en fin, no me ofrendé! Junto de su sol, Juan Piso comido, se está desgatando Reina mi consentida, tu amor de la madre Me arregle en la mañana, mi canción, mi bachata Reina mi consentida, de noche sin tienda La solución del problema, mi canción, mi poema Greso un amor, 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 amor Eres mi amor, 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 amor Amor, 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 mi hija Ese amor, 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 amor Esta melodía es para ti Corazón sin amor Dame tu corazoncito bonito para verte de besos Si eres mi vida, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Corazoncito bonito, sujece a mi cabeza Quiero verte tus besos, si puede ser esa Amor, 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 mi hija Es mi amor, amor новых, poderoso y tu amor Eres mi amor, 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 amor Hey! Amor, amor, amor Mi iglesia se al Lumos Ella es mi amor, amor, amor ¡Gracias!